Hola, ¿cómo estás? Estoy atravesando mi propia locura. Me estoy enloqueciendo. ¿Será que el atravesar la propia locura hace que yo me convierta en una persona más sabia? Estoy atravesando mi propia locura. Voy a trabajar hoy algo y es lo siguiente. Estoy atravesando mi propia locura. Esa es la frase que quiero colocar hoy. Estoy atravesando mi propia locura. Estaba leyendo una frase que dice, hola, buenos días, una frase de Alejandro Dorosky que dice, uno se vuelve sabio solo a medida que atraviesa su propia locura. Entonces, ¿cuál es el propósito o qué es lo que yo quiero lograr con este reto de 45 días? Hoy es el día número 36 del reto de 45. De niños y de locos todos tenemos un poco. Perfecto, vamos a hablar de la locura y de los niños porque estoy tocando temas que son fuertes. Bueno, hoy es el día número 36. 6, 6 y ayer creo que como estaba en crisis no puse el número, entonces hoy es el día número 36. Gracias, Pablo. 36 días del reto de 45 días. ¿Está lleno el vaso? No, no está lleno. Esto es un proceso paso a pasito, suave, suavecito, despacio, despacito. Cómo se doma un animal, cómo se doma un caballo, cómo se educa un niño. Suave, suavecito, despacio, despacito, paso a pasito. Esto no es, se nos van a acabar los días del reto y no hemos terminado. ¿Y cuál es el alabanza? Tranquila, quieta, potranca, quieta, quieta, estoy atravesando mi propia locura. ¿Cuánto tiempo se lleva los que sean necesarios para atravesarla? Voy a trabajar hoy esta frase que me gustó mucho, que inclusive ayer me quedé pensando, estoy atravesando mi propia locura. A los que nos gustan las gorditas, que no, es rico, necesitas a los que les gustan las gorditas. Si te gusta y estás contento y estás feliz, no tienes ningún problema. El problema es cuando yo me miro en el espejo y a mí no me gusta verme gorda. El problema no es que a ti te gusten las gorditas. Si a ti te gustan las gorditas, bienvenido. Estamos tratando de que todo lo que nosotros hagamos nos guste, que todo lo que hagamos lo amemos. Y si amas a tu gordita y tu gordita encuentra en ti afecto, cariño y la tratas bien, no debería de ser gordita porque una mujer cuando la tratan bien, cuando la quieren, cuando la aman, es una mujer bella y hermosa y es como una guitarra. Entonces, te dejo el punto y me parece que es interesante. Es como, yo tengo un caballo y el caballo está feo, con pulgas, carrapatas, con el pelo desarreglado, el caballo tiene heridas. Entonces, ese caballo, ¿cómo es el dueño de ese caballo? ¿Cómo es el amo de ese caballo? Ese es mi punto de vista. Ahora, respeto tu punto de vista y el que de pronto se sienta ofendido que yo le esté diciendo que estoy gorda, me abandoné, me estoy diciendo es a mí. Y simplemente, Luz, Elena, Jiménez, Lady Moria Vargas, Pablo, Lupita, simplemente somos un reflejo de nosotros mismos. El que se mire en el espejo y no le moleste verse gordo, está bien. Pero a mí, a María Inelga Cardona, le molesta que esta blusa no me la podía poner, ya me la puedo poner. ¿Por qué? Porque los brazos los tenía tan gruesos que esta blusa no me la podía poner. Y todavía noten que me queda un poquito estrecha, pero ya me la puedo poner. Antes, no me la podía poner porque no me servía. He bajado, estoy en 138 libras y subo a 140. Cuando como dulce, me he dado cuenta, pero en el momento creo que voy a ser un tranquila. Estoy atravesando mi propia locura. Yo no tengo afán de bajar. Así, así, decirles, vea, ¿sabes qué? Ya bajé a 130 libras, tengo el cuerpo de guitarra, soy la mujer bella y hermosa. No, no se trata de vivir el aceleris. Baje de peso en ocho días, tenga la fórmula mágica, le doy la pastilla. No, no, porque dentro de mi proceso de bajar de peso, voy a recobrar autoestima. Estoy recobrando a mi niña interior, recobrar autoestima es recobrarme a mí misma, es recuperarme, es coger esa niña que yo tenía perdida y abandonada en el laberinto del pasado y la estoy trayendo a mí y me voy a hacer cargo de ella. Y precisamente de eso quería que habláramos hoy. Uy, 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 qué hermosa estás. Claro, mi amor, ya, ya me está pasando la crisis. Mira, mira cómo me maquillé. ¿Por qué? Porque las crisis se viven y se tienen que vivir. Y si ayer estaba triste, estabas triste. Y si ayer lloré, ayer lloré. Y si ayer hice una pataleta, ayer la hice. Pero hoy es otro día. Hoy esta hoja está para que yo la llene hoy. Esta hoja está para que yo llene mi vida. Este cuaderno es mi vida. Y está vacía de que la quiero llenar. Estoy atravesando mi propia locura. No tengo afán. Mariméita, es que hoy es el día número 36 y no hemos terminado. Y usted no ha bajado ni ha cumplido el reto de que iba a bajar 20 libras. Un momentico, yo cambié la frase y dije, te gustaría recobrar autoestima y bajar de peso, pero no tienes idea por dónde empezar. Es, ya no me quiero. Me quité una pulsera que decía, pierda 5 libras en 5 días. Ya me la quité. Pero yo no sabía que yo la tenía puesta. Era inconsciente porque yo no puedo prometerte bajar 20 libras de peso en 45 días porque yo no puedo prometerme. Ustedes saben todo lo que yo he descubierto en estos días. Estoy atravesando mi propia locura. Por aquí encontré una frase que dice, uno se vuelve sabio. Esa frase la voy a escribir en azul, célebre. Es una frase célebre que dice, uno se vuelve... Uno se vuelve... Y me gustaría que la escribieras Lupita, si me haces el favor Lupita, o Sarita, o Bani. Marta, Marta, no la he visto. ¿Dónde está Marta? Somos bellas y hermosas, aún gorditas, aún flaquitas. No necesitamos sino entender que hay en el fondo detrás de la gorduta. Exactamente, Lupita. Así es. Voy a escribir la frase, la crisis de ayer, qué renovación, eres una berraca, te súper admiro. ¡Claro! Entonces hoy dije, me voy a poner una blusa que a mí me gusta. Este estilo de blusas, amo vestirme así. Me gusta. Me gustan estos colores, me gustan los colores... los colores vivos. Y voy a escribir esta frase, uno se vuelve sabio solo a medida en que en que atravieso su propia locura. Esta frase, quiero que la trabajemos hoy. Uno se vuelve sabio solo, 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 no dice y, sino solo, y lo quiero resaltar. Uno se vuelve sabio solo a medida que atraviesa, atravesar es una palabra que a veces ni la queremos vivir. No, yo no quiero atravesar el proceso, no, yo no quiero atravesar. Atravesar es pasar un proceso, es vivir un proceso. Entonces, yo me vuelvo sabia, yo, María Imelda Cardona, quiero convertirme en una persona sabia. que es sabiduría. Sabiduría es cuando yo tengo un conocimiento, cuando yo me leo este libro, conocimiento es el libro, ok, sí, muy chévere, sí, usted es muy inteligente, sí, usted escribe libros, sí, usted es muy brillante, María Imelda, usted es divina, preciosa, listo, al aplauso, María Imelda. viva el libro en su vida, aplique los conceptos en su vida, atraviese su información y experiméntela. La sabiduría, si ustedes buscan en la Biblia o en los libros o en los diccionarios, sabiduría es aplicar el conocimiento y conocimiento es tener conciencia, tener argumentos científicos, bases para usted poder aplicar en su vida las cosas. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy atravesando mi propia locura porque estoy escribiendo unas notas que luego las plasmo y las vivo. ¿Cuánto tiempo se lleva eso? Toda una vida. ¿Hoy es el día 36 del reto? Sí. María Mesa, pero ni siquiera nos has dado las recetas para bajar. Ay, pero oiga, ¿y qué le dijo a usted que yo le iba a dar la receta mágica de la píldora mágica? No existe. O si no, vaya a cómprarla a la esquina y verá que usted rebaja en 20 días. Cierre la boca, no coma, no coma dulces, no coma ensaladas, no coma carne, coma solamente lechuga y yo le aseguro que baja. A mi mamá no comió nada y murió con 20 libras, murió raquítica. Cierre la boca y ya, y punto, pero ¿por qué? Entonces me dan tanta ansiedad y porque me dan ganas de dulce y porque no puedo controlar el animal que llevo dentro y porque no puedo controlar esa niña glotona que cuando se siente triste. ¿Saben qué hice ayer? Adivinen. ¿Pueden adivinar? Me fui para una panadería que hay aquí en Estados Unidos, hay panaderías colombianas, se los juro, el carro paró, el carro, no yo, el carro paró, miré, decía pan pizza, y yo, ay, qué pan pizza tan rico, y entré y le dije a la señora, señora, tengo algo ganas de algo dulce, usted me podría decir ¿qué hay que no engorde? Y me dijo la señora, Marimelda, no, la señora no sabe mi nombre, me dijo, no, niña, no, todo lo que hay aquí es dulce, o sea, no sé qué quiere, y yo le dije, bueno, me quiero dar un gusto y quiero comer dulce porque me siento, acuérdense de lo siguiente, vamos a trabajar hoy esta frase, uno se vuelve sabio, uno se vuelve sabio solo a la medida en que atraviesa su propia locura, entonces hoy quiero permitirme darme el espacio y dame el tiempo de ser loca, listo, para volverme sabia, listo, hasta ahí está bien, de la incoherencia a la coherencia, el puente doloroso de la transformación, ay Lupita, es que esta es Lupita, usted Lupita le va a quedar ese libro que está escribiendo una maravilla, Lupita, vamos en el día 36, cuéntanos cómo vas con el reto, voy a terminar lo del dulce, entonces imagínate que le digo yo a la señora, quiero un dulce, ¿por qué un dulce? porque yo en este momento haciendo una historia, armando mi historia, quiero hacer un pequeño recuento, aquí hice un dibujo porque estoy permitiendo que salga la niña que hay en mí y tengo una niña de cinco años y esa niña de cinco años quiere decodificar, quiere tener la habilidad de poder transformar, de poder transformarse en una linda mariposa, en una linda mujer, en una potranca de paso fino, en una mujer hermosa, en una mujer brillante, en una mujer adulta, pero tiene una cárcel y tiene unas cadenas ancestrales, esta frase, esto es, necesita valor, necesita fuerza y necesita mucho amor por mí, mi amor por mí va a hacer que yo viva el proceso de transformación, listo, hasta ahí, me gustó, a la noche siguiente no pude dormir, entonces, como no pude dormir, ya yo no quería hacer el reto ayer, lloré en el reto, hice una pataleta y me dije ridícula, estaba pidiendo aprobación y ayer me di cuenta de que mi mamá me rompía las hojas, cuando yo estaba chiquita, me, 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 me quitaba las hojas así y me las rompía y lloré y me puse muy triste y estoy armando mi propia historia y me di cuenta que no soy ridícula y que solamente estoy atravesando mi propia locura y escribí otra frase que dice, o sea, buscando información, le voy a leer lo que escribí. Bueno, esta frase también la habíamos visto, mira tu, tu sobrepeso y obesidad como la mejor manera que tu cuerpo tiene para comunicarse con tu niño interior. Entonces, escribí lo siguiente, sabes, me estoy sintiendo perdida, comencé con un problema de sobrepeso y obesidad y ahora ya estoy hablando de biodescodificación, de transgeneracional, de psicogeneología y que es todo esto, me perdí. Entonces, como me perdí, me, me encontré esta frase que dice, a veces perder es ganar y no encontrar lo que se busca es encontrarse y me dio una crisis emocional que lloré, patalé, me fui para la, para la, ¿cómo es que se llama? Me fui para la panadería y entonces la señora me dijo que era una, era un, como un triángulo con una, con un coco por encima, con queso por dentro y guayaba. Ay, yo le dije, por favor, y me lo calienta un poquito eso y me da un café sin azúcar. Y me senté, me disfruté, me lo comí, qué cosa tan rica, tan deliciosa, tan dulce. Hoy, me tomé, me fui con una amiga, hice una tarde de amigas, ayer estuve desconectada de todo, me fui con una amiga, me invitó a comer, comimos una comida muy rica que ella preparó, me dijo, ¿quieres tomarte una, una, un martini? Yo, claro que sí, me tomé dos martinis, llegué aquí a la casa así como un poquito rayada y mi esposo me dijo, ¿usted dónde estaba? Y yo, ¿cómo así que yo dónde estaba? Almorzando con una amiga y me dice, pero se los tomo todos y yo, no, no me los tomé todos, me tomé dos martinis porque a mí me gusta tomar y normal, y me dijo, pero está prendida y yo, no, me tomé dos martinis. El punto es que mi esposo me dijo, ay, María, ¿cómo que hay esto? Y yo, entonces, ¿qué quiere? Que estés en la casa llorando gorda y abandonada. O sea, ¿qué le pasa? Y me enojé y me acosté a dormir desde las 10 de la noche, yo ya estaba encamada. Listo. ¿A qué viene todo esto? A que yo estoy atravesando mi propia locura y que yo no puedo, si yo tengo 52 años y si yo tengo un afán por bajar de peso, por perder peso, pero yo quiero recobrar mi autoestima. Es que yo quiero recobrar mi autoestima, yo me quiero ver bonita en el espejo y hoy me levanté y dije, no, usted voy porque se tiene que poner la ropa del ama de casa. No, póngase una ropa que a usted le gusta, a mí esta ropa me gusta. Entonces, a veces, aunque uno no sabe lo que busca, lo que busca lo encontrará porque voy a hacer un, como, voy a parar un momentico, voy a dejar la ansiedad de estar buscando, porque realmente, aunque no sé lo que busco, lo que busco me encontrará. A veces perder es ganar y no encontrar lo que se busca es encontrarse. Uno no se vuelve sabio a la medida que atraviesa, sino a la medida que atraviesa su propia locura. Entonces, yo, a la final, ¿qué quiero ser? Una mujer sabia. Y creo que todos queremos ser eso, ser sabias. Entonces, dice, el libro va bien. Aún mucho trabajo de redacción por delante, pero avanzo dos temas por día. Mañana tengo reunión con un amigo para preparar el lanzamiento local. ¡Bravo, Lupita, Lupita, lo vas a imprimir, ¿cierto? Es muy importante si lo puedes imprimir porque el imprimirlo nos da una materialidad, nos da un territorio. El e-book es bueno, no lo puedo negar, estamos en la etapa digital, en la, digamos, en este, este es lo nuevo, pero lo material te da una certeza. Si este libro no fuera material, no fuera enojas, yo no me sentiría que tengo un libro, que soy escritora, que yo lo escribo. Entonces, es muy importante, lo voy a imprimir. Gracias, Lupita, por favor. Para mí, tú eres una persona que ha hecho el reto de, no se ha perdido ni un solo día, con tempestades, sin tempestades, has hecho muy bien el trabajo, la verdad que para mí eres como, como cuando uno dice un testimonio de vida, que no solamente es que yo lo digo, y porque María Imelda está atravesando su locura, sino porque lo que yo puedo transmitir, lo puedes aplicar, y lo podemos hacer, podemos hacer cambios, es pasito a pasito. Entonces, ayer concluimos con esto y no le tomé la foto. ¿Cómo les parece que yo no le tomé foto a esta foto? Ni la compartí, ni mandé el email. ¿Por qué? Porque dije, me voy y me voy a comer un dulce, porque el comer dulce es la falta de afecto de mamá. Comer dulce es pedir a gritos el cariño de la mamá. La mamá es la que tiene que ver con la comida. Los problemas con el papá son de otra magnitud. Los de la mamá es comida, es afecto, es cariño, y es la casa, ¿sí? Entonces, yo ayer no le tomé la foto, entonces, hoy le voy a tomar la foto para compartirla a ustedes, porque ayer no la compartí, ayer cerré esto y me fui a comer dulce, a almorzar, a beber. Listo. Hoy, amanecí, hoy es viernes 6 de octubre, a las 8 y 55, encontré que yo tengo miles de posibilidades para crear un futuro y que no hay nada escrito. no hay nada escrito, muchachas. Yo hoy me quedé pensando en eso. Hoy no hay nada escrito para mí. Mañana no hay nada escrito para mí. No hay nada escrito. No hay nada escrito. Y si no hay nada escrito para mí, entonces, yo puedo crear mi futuro. pero yo tengo que aprender a conocerme, a evaluarme, a ser sabia, a atravesar los procesos, como la mariposa, la oruga, se le cae toda la piel. Después se encierra unos días para coger fuerza, como un bebé, está nueve meses en el estómago, como una planta, primero es una semilla, y luego la entierra debajo de la tierra para que pueda luego salir el tallito y las hojas. Entonces, entender el proceso de la vida, entonces, eso me ayuda. Y hoy dije, no, tranquila, María Ineida, ¿qué más vi yo hoy? ¿Cómo me libero de las cadenas ancestrales? ¿Cómo me libero de estas cadenas? Y de la, del dolor y de la falta de afecto, de cariño de mis padres cuando mi mamá ya se murió. Anoche soñé con ella. Y la vi tan clarita y yo sentí que me abrazaba y sentí que me daba cariño. entonces, a veces, el reclamarle también a los padres, si lo puedes hacer en vida, pero desde, desde el cariño, o sea, yo me sentí mal porque usted, y yo le dije a mi mamá y le escribí, y yo me sentí mal porque usted me dañaba las hojas, pero es que ella no sabía que estaba construyendo una escritora y yo me perdí por 50 años, pero qué importa, qué importa que por 20 años fui contadora pública, pero qué importa, qué importa, Lupita, que hoy apenas estás siendo locutora, qué importa, Lupita, que hoy apenas estás escribiendo tu libro. El libro se ve bien, aún mucho trabajo de redacción por delante, pero avanzo dos temas por día, mañana tengo reunión, exactamente Sara, mira, lo voy a imprimir, exactamente, me asombra, me encanta, Lupita dice, tengo un super coach para escribir el libro y nos recomienda que el libro es tu tarjeta de presentación, exactamente, Lupita, entonces, mira, que eso ha sido todo un proceso, ahora, te quiero decir, va a ser el mejor libro, no, pero si es tu primer libro y el primer paso es el que se necesita, un acto de fe, la esperanza es el primer paso y es el primer peldaño que podemos hacer, tengo una esperanza de que en mi vida yo escriba mi propia historia, no la historia de mi mamá, no la historia de sufrimiento de mis ancestros, no la historia de este árbol, este árbol, yo quiero liberar estas cadenas, ¿cómo libero las cadenas? Hoy amanecí preguntándome, ¿cómo se libera una cadena de una mamá que se murió de cáncer, de una abuela que se murió de cáncer, de un abuelo que se murió de cáncer y de una historia de cáncer en el estómago, de una historia de abandono? ¿Cómo se libera la cadena? Hoy no me voy a responder, simplemente te invito a que en tu cuaderno pongas la fecha, la hora en que te levantas, el día, viernes 6 de octubre y empieces a escribir las preguntas. Tengo miles de posibilidades del futuro, yo no te lo puedo predecir, ni yo misma me puedo predecir mi futuro, porque el futuro es incierto, hay muchas posibilidades, pero yo sí sé que si yo doy diario este futuro, no lo puedo predecir, pero si yo diario le echo una gotica y le echo una gotica y le echo una gotica, el futuro de este va a ser que se llene, pero ¿de qué gotica lo vas a llenar? ¿Lo vas a seguir llenando de comida, de dulces, de ansiedad, de depresión, de dolor, de angustia, o lo vas a seguir llenando de cosas que sean saludables para tu vida? Esa es una pregunta que yo me quiero hacer hoy y que te quiero que te la hagas. Sí, ¿cuáles pasos doy diariamente? ¿Cuándo se arma el futuro? El futuro no se arma mañana. Esta hoja, esta hoja es de mañana y esta de pasado mañana y esta de la otra semana, entonces, ¿cuál lleno hoy? esta y resulta que hoy a las 10 y 44 estaba preparando el evento y miren la fecha que coloqué. Viernes 6 de abril del 2017 y yo dije 6 de abril y yo porque puse 6 de abril mi inconsciente me está recordando la muerte de mi mamá. Hoy hace ella se murió en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Hoy hace 6 meses que murió mi mamá. Hoy hace 6 meses que murió mi mamá. Estoy en duelo. Ya vimos las 4 etapas del duelo. Sí, estoy en proceso de aceptación, estoy en proceso de recuperación. Y el 6 y yo nací en 1966 y ¿qué tiene que ver eso? Nada, simplemente vas colocando la historia. Se murió el 6 de abril, hoy es 6 de octubre, yo, mi inconsciente puso 6. Quiere decir que mi inconsciente está guardando la fecha del 6. ¿Qué pasa a los 6? Y yo quiero saber qué pasa a los 6. Hoy es 6. Los otros 6 habían llorado. Lloré ayer. Lloré ayer. Hoy elijo no llorar. Hoy elijo maquillarme. Hoy elijo ponerme esta blusa que me encanta. Hoy elijo que esta blusa no me la voy a estar, no voy a, voy a prometer bajar un poquito más solamente para no estar incomodándome. porque el detalle aquí no es comprarme una blusa más grande. La meta no es comprarme una blusa más grande, la meta es que mis brazos adelgacen y para que mis brazos adelgacen yo tengo que dejar el estrés y para que yo deje el estrés tengo que empezar a vivir una vida más tranquila. ¿Cuál es el afán María Inelda? Aunque no sé lo que busco, lo que busco me encontrará. A veces perder es ganar y no encontrar lo que se busca es encontrarse. Uno se vuelve sabio a la medida en que atraviesa su propia locura y con eso me quedo tranquila, ya, tranquila, quieta potranca, quieta niña, tranquila, tranquila, no estoy sola, estoy con ustedes, tenemos afán, María Inelda, el reto se va a acabar, tranquila, no se va a acabar, va a continuar porque la vida continúa, solo mi mamá es la que está en el, mire, esta antena es la muerte que a pesar de que mi mamá se murió, anoche se los juro que la vi más, me quiere más ahora que se murió que cuando estaba viva porque me visita más en los sueños, porque me habla en los sueños, porque se ríe conmigo en los sueños, porque está conmigo más que cuando estaba en vida, porque cuando estaba en vida había un choque, apenas, ahora estoy como, anoche soñé con ella y yo soñaba y yo decía, estoy dormida o estoy despierta, mami, yo me quería mirar en el espejo, en el sueño, me quería mirar en el espejo porque yo quería saber si yo estaba dormida o estaba despierta, bueno, me desperté y dije, oh, estaba era dormida, yo llamé a mi papá y mi papá me está esperando, no vamos a venir aquí para Estados Unidos, voy para Colombia, voy a hacer un evento en Colombia, quiero llevar los libros, me voy a ver con Sara, me voy a ver con Vanessa, me voy a ver con Gilberto, me voy a ver con Marcela, me voy a ver con todas las personas que yo quiero, que les voy a firmar mi libro, lo voy a vender en 111 mil pesos, colombianos, voy a hacer un evento, después les paso la dirección, exactamente, Lupita, el reto apenas comienza, entonces, la pregunta es, ¿por qué ayer y por qué yo lo escribí, sabes, me siento perdida, comencé con un problema de sobrepeso y obesidad y ya estoy hablando de biodescodificación, de transgeneracional, de psicopi, perdón, psicogeneología y que es todo esto, me perdí, entonces, listo, si ya me perdí, pare un momentico, vaya, coma un dulce, vaya, salga con su amiga, vaya, diviértase, voy a sacar vacaciones en 10 días, en 10 días se termina el reto, me voy 20 días para Colombia, tranquila María Inelda, no se preocupe, relájese, sea un poquito más consciente y uno se vuelve sabio a medida que atraviesa su propia locura, con eso quiero cerrar hoy el tema, me dices que aprendiste, el reto apenas comienza, exactamente, entonces, ¿a qué las invito? A que se pongan lindas, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, a que empiecen a disfrutar la vida, su propia locura, a que empiecen a verse en el espejo y que empiecen a decir, me gusta esa María Inelda que estoy viendo, la acepto como es, la acepto porque ella un día está arriba y otro día está abajo y otro día vuelve y sube y otro día vuelve y bajo, pero los altibajos, yo ya no me pierdo en una depresión de 6 años y me perdí en una depresión de 6 años, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? No lo sé, pero lo estoy escribiendo, me está quedando el registro, estas son las migas de pan que vamos dejando en la historia de la vida, luego, cuando el libro se termine, esto ya fue pasado, pero el pasado quedó sanado para que María Inelda pueda escribir un libro más consciente, una historia más consciente y que toda la historia que tiene atrás no la borro y esa era otra cosa que quería hablarles, no sé si cerramos el tema aquí, pero quiero tocar otro tema, ¿sí? Me dicen que aprendieron hasta acá, voy a leer lo que escribieron y quiero hablar ahorita de algo que es se me fue la paloma, lo que iba a hablar era lo que hablábamos ayer, el niño que hay en mí, el bebé que hay en mí, el joven que hay en mí, el adulto que hay en mí, cuántos, cuántas etapas emocionales vivo yo, ¿quieren que hablemos de eso hoy o lo hablamos mañana? Y voy a cerrar, esa es una inquietud que tengo y voy a leer los comentarios, a ver qué me escribieron, y no he compartido el video, se me olvidó compartir, me pueden ayudar a compartir el video, que se me olvidó ponerlo en la página, es que estoy haciendo los videos desde esta página y no me están quedando en la fanpage, compartir, 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 estoy atravesando mi propia locura, copy, y la estoy viviendo hoy, listo, voy a empezar a leer, les cuento a Sara y a Vanessa que ya tengo el sitio donde nos vamos a encontrar, yo después les voy a pasar la dirección, va a ser a las seis y media, el día noviembre, primero, primero de noviembre, nos vamos a reunir, entonces espero conocerte Sara, qué rico, espero que nos tomemos la foto, que puedas leer mi libro, que tengas mi libro en tus manos y delicioso poder desvirtualizar porque a Sara la conocí en internet, a Vanessa la conocí en internet, a Lupita la conocí en internet y nos vamos a ver, nos vamos a abrazar, vamos a tener ese contacto físico, no, ahorita no puedo contestar, bueno, entonces cierro acá, vamos a ver, dice Lupita, de niños y de locos todos tenemos un poco, perfecto, Lupita, me gustaría también que me ayudaras con algo y es, cuáles son esas etapas que nosotros tenemos, niño, adolescente, joven, adulto y las edades, estaba buscando por aquí cuáles son las edades, entre qué edad y qué edad, nosotros somos adultos, viejos, ¿cuándo empieza la vejez? Es que estaba buscando, pues no sé por qué no lo encuentro, ya, ya encontré, sigo leyendo, listo, linda, cómo estás de bella hoy, gracias, sí, yo sé que estoy linda, yo sé, inclusive lo hice a propósito, dije, me voy a es viernes, me voy a maquillar, me voy a poner bonita y los días 6 que mi mamá se murió y el día 6 que mi madre es el día donde ella se muere ese día en honor a ella porque he decidido en vez de llorar y de estar triste, ese día me voy a poner linda para ella, ahora voy a ir a comprar unas flores, le voy a poner la casa bonita y voy a hacerle un ritual a mi madre y le voy a decir, mamá, en honor a ti y gracias a ti como fuiste exigente conmigo voy a ser cada día mejor y me voy a poner más linda y cada vez que tenga ganas de dulce le voy a decir, mamá, tengo unas ganas inmensas de dulce, me voy a permitir comer un dulce pero sin culpa porque ya sé trabajar la culpa y cuando me quiera tomar un trago lo voy a decir, mamá, me voy a tomar un martini, dos, tres, pero no a emborracharme y a llorar perdida en la rasca, no, porque es aprender a tener ese dominio y ese control, yo pienso que podemos hacer un futuro muy lindo, la verdad que si todo es posible inventa tu futuro, yo sé que lo vamos a lograr, dice, a los que no nos gustan las gorditas, que, bueno, ya te contesté yo el porro, si tú tienes un caballo, si tú tienes una potranca y la tienes gorda, descuidada, pregúntate, te dejo la inquietud, yo qué caballo quisiera tener, si yo tengo una potranca, qué potranca quiero tener, una de paso bonita o una bien fea, cómo la quiero tener y también si tienes una guitarra, cómo te gusta la guitarra, bonita, porque las guitarras son para inspirarse y para tocarlas, cómo te gustaría tenerla, bonita, no sé, te dejo la inquietud, yo prefiero verme en el espejo y amarme y decirme, cómo estás de linda hoy, María Ineida, qué belleza, mira, los ojos te brillan, mira, te maquillaste que normalmente no te maquillas, mira, te pusiste la blusa porque te permitiste adelgazar y permitiste verte todo lo débil que eres y mira cómo estás de linda, ese pelo que tienes es nuevo, cómo estás de bonita, eso quiero yo, el que no quiera mirarse en el espejo y aceptarse porque quiero decirte una cosa, si te miras en el espejo y no te gustas, ¿sabes qué? Te estresas inmediatamente, estrés para el cerebro es hambruna, hambruna para el cerebro es amenaza, amenaza para el cerebro es muerte, muerte para el cerebro es supervivencia, ¿qué se activa? Se activa el sistema nervioso y empieza a retener líquidos y a retener grasa, listo, gracias Sara, sí, voy a ser hermosa, soy hermosa, somos bellas y hermosas aún gorditas, aún flaquitas, no importa, empecémonos a amar tal cual y empecémonos a proyectar cómo nos queremos ver y el paso a paso, paso a pasito, suave, suavecito, cómo se enamora una mujer, no se lo pida de una vez que no se lo va a dar, regálele flores, invítela a comer, déle chocolates, sóbela un ratico, dígale que como el pelo, que como tiene el pelo de lindo, dígale, cómo huele de rico mamacita, sé cómo está de linda y ya, conquístela, es la misma historia, nos estamos conquistando, pasito a pasito, si un hombre llega y le dice, hey, usted cómo está de linda, me la quiero comer, oigan, a este qué le pasa, está maluco, le pongo un taisi, y si no, y si no es así, tiene que pagar plata para poder que pague, porque entonces eso ya es prostitución, tiene que mostrar la plata, vea, le pago y vamos, pero eso es otro pasivo, o sea, es así, es así, suena así, como, uy, madre mía, cómo está hablando, pero es la verdad, o sea, si usted llega donde una mujer, que quiere conquistar, que quiere enamorar, y le dice, uy, mi amor, venga que me la quiero comer, entonces, no sé, pero si usted le dice, vale, pago 100 dólares, entonces es que es prostituta, y simplemente vende su cuerpo, pero no confunda, o sea, es así, lo veo yo de esa manera, coherencia, vivir lo que uno dice, exactamente, yo pienso, Lupita, que se trata de vivir, lo que yo digo, yo vivo, lo que yo digo, yo no te puedo decir, este producto es muy bueno, cuando no lo uso, esta comida es muy buena, cuando no la uso, o sea, no, no me parece coherente, entonces, hay que tener coherencia, uno se vuelve sabio, solo en la medida, que atraviesa su propia locura, exactamente, exactamente, ay, gracias ahora por escribir esa frase, la voy a escribir acá también, uno se vuelve sabio, solo se atraviesa su propia locura, esa me gusta, la voy a poner aquí, en mi face, porque las frases, nos programan, muchísimo, eso es una manera, de uno programarse, vivir la frase, escribirla, entonces, esto, frase, puede ser, un nuevo programa, de mi cerebro reptiliano, me permito ser loca, porque si no me permito ser loca, no voy a llegar a ser sabia, ¿qué les parece eso? Me di un permiso, me estoy dando permisos, permiso, permiso, me doy el permiso, me cayó otro 20, me doy, me doy el permiso, y aquí viene la criticona, miren la criticona, ya vio algo aquí, se lo voy a decir, porque está escribiendo mayúsculas con minúsculas, ¿quién le dijo a usted que usted se tenía, si es minúscula es minúscula, y si es mayúscula es mayúscula? Pero me voy a dar el permiso, de escribir como yo quiero, escribí mayúscula con minúscula, inmediatamente apareció aquí la que me regaña, no, me voy a dar el permiso, me voy a dar el permiso, como escriba no importa, si tiene buena ortografía, si tiene mala ortografía, si lo escribió bien, si no lo escribió bien, como le salga, vípalo, como le salga, no le debe, ah, que es que escribió, permiso con zeta, ¿qué importa? ¿qué importa? Escriba como usted quiera, no, no piense, si yo lo juzgo a usted por la escritura, por la ortografía, está, no, no importa, listo, el libro va bien, aún mucho trabajo de redacción, porque la anterior ya esa parte la leí, Lupita le dice, lo voy a imprimir, ay Lupita me sueño, yendo a México, y que tú vengas acá, que montes tu radio, y yo voy a tu radio, no, me imagino, y Sara, nosotras que vamos a tener una casa llena de flores, yo voy a tener flores, y Sara me va a asesorar a las flores, no, eso va a estar una belleza, estamos armando nuestro futuro, dice, gracias amiga, son una gran motivación para entender mis emociones, y aprender, y no avergonzarme de lo que siento, este libro lo había propuesto un año, un año, porque la culebra de mi mente se había hecho mucho ruido, diciéndome que me, ¿cómo es? Diciéndome cosas que me paralizaron, gracias amiga, las quiero, qué emoción, Lupita, ese es un testimonio de vida, y entonces quiere decir que aprender, porque, a ver, gracias amiga, son una motivación para entender mis emociones, entonces quiere decir que si es importante tener inteligencia, emocional, porque, Lupita, gracias por colocarme ese testimonio, porque mira, yo lo que he dado cuenta, lo habías pospuesto por años, un libro que querías escribir, y en este reto, llevas, 36 días, y llevas, ciento, ¿cuántas páginas llevas ahora? Pogámosle 150 libras, Lupita, entonces quiere decir, que has logrado, porque tuviste una inteligencia emocional, entonces eso me dice, que yo me estoy enfocando más, en ser inteligente emocionalmente, y que eso es lo que nosotros estamos aprendiendo, aprendiendo a aceptar las emociones, de la niña loca, de la potranca loca, del niño loco, del niño reprimido, y entonces estoy aprendiendo, de mi niño, interior, que el mío tiene cinco años, entonces, estoy aprendiendo inteligencia emocional, y estoy aprendiendo, a que tengo un niño interior, que tiene cinco años, y que ese niño interior, a su vez, ese es este cerebro rectiliano, y a su vez, es el inconsciente, y a su vez, este niño rectiliano, es un niño interior, es inconsciente, mi niño tiene cinco años, estoy trabajando, la inteligencia emocional, y entonces, a su vez, las decisiones, que uno toma, están dadas, en un 95%, y ese 95%, no te dejaba, porque Lupita, déjame decirte, que eres una mujer muy brillante, eres una mujer muy inteligente, eres una mujer, que se expresa muy bien, eres una mujer muy educada, y sin embargo, llevaba dos años, posponiendo, el mañana, hacer tu libro, y lo has logrado, en 36 días, la verdad, me siento, muy orgullosa, de tenerte, aquí conmigo, y de que todos los días, estás ahí conmigo, y yo siento, que me apoyas muchísimo, de verdad que sí, Sara dice, no es, que te quiera, más ahora, porque te presentas, en sueños, desde siempre, te amó, más de lo que te imaginas, pero demostró, todo su amor, de una forma, en la que su sabiduría, pensó que era la mejor, para ti, desde tus propios miedos, inseguridades, tristezas, añoranzas, quiso dar, lo que considero, lo mejor, de ti, lo mejor, de sí, para lograr formar, a una gran mujer, que eres hoy, claro, recuerda, que nosotros, escogemos los padres, hay que, liberarlos, ay, tan linda, I love you, Sara, Sara, ¿tú pareces, cuando, cuando escribes, me gusta mucho, porque, ese trabajo, eso que escribiste, lo voy a tomar, lo voy a copiar, en mis, a ver, dame un segundo, voy a copiar, esta frase, oh my God, voy a copiarlo, ah, pero, qué, pues, copy, paste, copy, paste, marinera, lo voy a copiar, y lo voy a poner, me autorizas, Sara, para yo ponerlo, en mi propio libro, como, digamos, como, como un testimonio, de, de lo que estamos aprendiendo, me autorizas, Sara, te pido autorización, si puedo copiar, este texto, tal cual, en mi propio libro, simplemente, lo, lo pego, porque, me parece, que es muy importante, la perspectiva, que tiene Sara, dice, no es que te quiera, más ahora, o sea, no es que mi mamá, me quiera, más ahora, no es que me quiera, más, porque se me presenta, en sueños, desde siempre, me amó, mi mamá, siempre me amó, pero yo nunca, creí, que ella me amó, ese fue mi problema, no es que me amó, al ver que Sara, me está diciendo, ella siempre te amó, en mi mente, es como, como, como si me, como si a través de ella, yo pudiera, ver otra perspectiva, no es la mía, es la de Sara, por eso, es importante, ser abiertos, a lo que los demás, nos dice, entonces, Sara, me está dando, una perspectiva, diferente, desde siempre, me amó, más, de lo que tú, te imaginas, pero te demostró, todo su amor, de la forma, en la que, su sabiduría, pensó, que era lo mejor, para ti, desde sus propios, miedos, inseguridades, tristezas, añoranzas, quiso dar, lo que consideró, lo, consideró, lo mejor, para ti, para lograr, hacerla, para lograr, a formar, la mujer, que soy ahora, recuerda, que nosotros, escogimos, a los padres, y también, hay que liberarlos, entonces, yo, que tengo que hacer, liberar, de qué color, de qué color, escribo, liberar, liberación, de qué color es, si yo me libero, ¿cómo me libero? ¿qué color es? ¿con qué color me libero? si me dicen, listo, Lupita dice, 150 hojas, ¡bravo! ¡es Lupita! Lupita, siento, ay, qué emoción, 150 hojas, de aquí va a salir, ese libro, sí, Lupita, lo vas a hacer, todo es posible, sí, 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 la escritora, Lupita Martínez, con su libro, y nosotros vamos a ir a México, Sara, ¿cómo se llama? Sara, Vane, Marta, desde España, se va a ir para México, a ver la presentación, del lanzamiento, del libro de Lupita, y luego Lupita, vendrá a Nueva York, Lupita Martínez, en la ciudad de Nueva York, con la escritora, María Inelda Cardona, desde la radio, hay que ponerle un nombre, a la radio, Lupita, tan bacano, liberación, color azul, cielo, listo, entonces, tengo que, liberar, entonces, yo voy a hacer, ya, ya sé que lo que voy a hacer, voy a, las, las, los, las cadenas, entonces, según eso, yo también tengo que liberar, a mi madre, porque yo fui la que la escogí, mamá, te libero, te dejo libre, te dejo en manos, del Espíritu Santo, a mí, esa frase, me la enseñó ella, mira, te la devuelvo, mami, con mucho amor, con todo mi amor, y con todo mi cariño, te libero, te libero, para que puedas volar, para que puedas volar, mire lo que hice, ay, qué cosa más rica, yo estoy pasando tan bueno, mira, mira mi obra de arte, Sara, me doy permiso, estoy trabajando, la inteligencia emocional, tengo una niña interior, de cinco años, el cerebro reptiliano, es lo mismo, que la niña interior, de cinco años, y el inconsciente, actúa de acuerdo, a esa niña emocional, que no ha crecido, que está dolida, y que yo, tengo rabia acumulada, con mi mamá, porque pensé que nunca me quería, pero mi mamá, sí me quiso mucho, mi mamá, sí me amó, solamente, que ella también traía, una historia en su árbol, y la trasladó en mí, pero yo puedo liberar, mi árbol, y puedo ser, que esta mariposa, miren esa mariposa, mira, mira la mariposa, para que pueda volar, ay, tan lindo, y muchos corazoncitos, en las, en las, en las, en las cadenas, como romper la cadena, vea, Sara, mire, que el universo, es maravilloso, miren, que el universo, es maravilloso, y se lo voy a mostrar, que dice acá, ¿cómo te liberas, de las cadenas, de las cadenas ancestrales, ¿cómo me libero, y cómo yo libero, entonces aquí, me hace falta, una pregunta, ¿cómo te liberas, cómo te liberas, y liberas, a tus padres, ¿cómo los perdonas? y también encontré, el perdonarte, es el último acto, que te devuelve, la libertad, el perdonarme, es el último acto, que me devuelve, la libertad, mira Sara, lo escribí hoy, y el universo, es mágico, el universo, es mágico, aquí hay magia, nosotras estamos, dentro de la magia, porque las cosas, van fluyendo, Sara, morado, es transmutar, Lupita dice, color azul, Sara dice, enciende una vela morada, para cuando hagas, tu ritual con tu mamá, para que la libere, y te libere, correctamente, es, una vela morada, ay, estoy jugando, estoy pasando más bueno, vela, mira, yo lo voy a tomar foto, esto van a ser mis obras de arte, ayer fui a una, a un sitio, donde tenían puras obras de arte, de niños, me parece muy lindo, es bien bonito, listo, ¿cómo se rompen las cadenas? Con amor, con amor, ¿cómo se rompe la cadena? Yo no le puedo romper la cadena, a mi madre, y a dejarla y decirle, lo que, Sara me escribió, me parece hermoso, Sara, gracias por, por, por escribirlo, porque, es, es algo, tan lindo, tan hermoso, y con amor, cuando yo puedo comprender, cuando yo puedo, y ya con esto cierro, para que terminemos hoy, no hubo tiempo de hablar lo otro, mañana lo hablamos, yo primero, veo un punto de vista, mi punto de vista, es una niña de 5 años, que la mamá, le rompió todas las hojas, para que escribiera bien, porque si no, no sería la escritora que soy hoy, porque si no, no sería la persona que soy hoy, como investigadora, yo no me como nada, no como cuento, yo investigo, yo averiguo, yo lo practico, y si me funcionó, te lo cuento, entonces, me ha hecho una persona, honesta conmigo, y con las personas que me rodean, porque yo doy la cara, y porque yo, no me voy a esconder, yo no me le voy a esconder a nadie, porque yo voy a estar siempre aquí, de frente, y ahí, ahí todos los días, ahí voy a estar, y tengo la fuerza, y esa grandeza que hay en mí, entonces, claro, pero tengo una niña, abandonada, triste, porque la mamá, le dañó todas las páginas, y la mamá, pero es con amor, lo hizo con amor, porque ella quería que yo fuera lo que soy hoy, Sara, gracias, Sara, gracias, 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 infinitas gracias, por ese, por ese, por esas palabras tan lindas, que creo que, mi mamá, a través de ti, me las acaba de mandar, aquí existe la magia, y cuando yo empiezo a creer en la magia, las cosas van evolucionando, entonces, yo, estoy feliz, con este reto, yo, estoy feliz, porque aprendo muchísimo, esto fue lo que aprendí, hoy, voy a tomar la foto, se las voy a compartir, el video lo voy a poner en YouTube, se los voy a compartir, y espero que realmente, y espero que realmente, hagamos un cambio grande, dice, ¿cómo se rompen las cadenas? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿cómo se rompen las cadenas? Con amor, wow, listo, bueno, los dejo, mañana nos hablamos, Sara, muchas gracias, novia Vanesa, no sé qué le pasaría a Vane, mañana dice Lupita, ¿qué vas a hacer mañana, Lupe? color azul, Lupita dice, muy cierto lo que dice, ellos nos amaron, hicieron lo mejor que pudieron, según su entendimiento, y su forma de interpretar, el amor, mi madre también era profesora, era dura, exigente, disciplinada, pero eso era amor, exactamente, yo creo que es importante, empezar a perdonar, porque el perdón, es indispensable, perdonarme, y perdonar a mi madre, y a mi padre, que todavía están vivos, que le puedo, se lo puedo decir en vida, y que ellos se mueran en paz, y que puedan hacer, poder seguir trascendiendo, en otro nivel de energía, solamente no están en materia, pero energía, yo sé que sí están, bueno, mañana nos vemos, gracias Miguel Juárez, gracias a todos, de verdad que, estoy muy contenta, con el trabajo, que estamos haciendo, y veo que todos, estamos creciendo muchísimo, con este reto, y vivamos nuestra propia locura, bueno, chao, nos vemos mañana, chao a las 11 y 11, chao.